Música No es fácil hablar de esta lucha Me emociono siempre cada vez que hablo Es recordar todo el trayecto que he tenido que recorrer Gracias a Dios estoy por terminar Quimios Ya me van a pasar a las pruebas para reconfirmar mi sanidad Porque yo me declaro sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que es quien ha luchado esto conmigo De su mano he podido, sin él no hubiera podido Han estado conmigo, mi familia, mi papá, mi hermano De la manera más cercana posible Hasta los amigos, los colegas, familiares Gente que ni siquiera me conocía Que no me conocen Que han colaborado de alguna o de otra manera Y hoy quiero agradecerle a todas las personas también Que han comprado esta rifa Y que han colaborado para que ese granito que han puesto sirva Para poder seguir viniendo Porque yo no estoy trabajando Lamentablemente los médicos me prohibieron trabajar Porque el cáncer exige mucho cuidado Las defensas bajan con las quimioterapias Es más, yo ya había entrado con hemoglobina de 9 Empecé mis quimioterapias porque ya no podíamos retrasarlo más Al mes de la operación que me hicieron Me hicieron una esterectomía radical Al mes de eso yo tenía que empezar Empecé con una hemoglobina Seguía aguantando hasta el segundo bloque Cuando son bloques mensuales Al tercer bloque ya no pude Y tuvieron que suspenderme una semana Para poder levantarme las defensas con unas ampollas Tuve que empezar a ponerme en la vena vitamina C Cada rasco de vitamina C intravenosa cuesta 87 soles Sin la apuesta, con todo y puesta sale por 107 soles Que por amistad me consiguieron una enfermera Que solo cobra 20 soles Cobra 20 soles para poner He tenido que investigar He tenido que ajustar con mi familia Mi cuerpo rechazaba todos los tratamientos naturales Referidos a mejorar Logré, recién he logrado hace un mes Poder consumir el fergón sacha O sacha fergón conocido Que es un producto de nuestra selva peruana Hay mucho en Tarapoto Que es un árbol, es una planta Cuya raíz se extrae Se extrae una especie de papa Que es parte de su raíz Y esa se deja secar y se raya Y eso se consume con jugos O en tu desayuno con la avena Yo no tomo ya café Es parte de lo que he tenido que aprender Me encantaba el café El café hace daño Porque puede dañarte la posibilidad intestinal A pesar de que también tiene muchos beneficios He tenido que cambiar mi alimentación radicalmente Mi ritmo de vida Bueno, solo paro en casa Y salgo al hospital, básicamente Ya van a venir tiempos En los que podré ir poco a poco saliendo Pero quiero pedirles a todos, por favor Que esta lucha que he tenido yo Y que es la lucha de millones de personas en el mundo No quede en vano Por favor hay que prevenir Tenemos que alimentarnos mejor Tenemos que tomar un mínimo de dos litros de agua diariamente Y tenemos que dejar todo tipo de vicio Todo tipo de vicio Si eres, si no fumas Pero tienes cerca gente que fuma Alécate Si te gusta ir al casino no vayas En el casino se respira uno Es malísimo Y no tomes exceso de café No tomes exceso de gaseosa Los gaseosas tienen muchos azúcares Los azúcares alimentan las células cancerígenas Y por favor Cree en Dios Confía en Él Que Él de todo problema te va a sacar Mira, aquí estoy Y vamos para adelante con mucha fe Muchas gracias a todos Gracias a todos